Chicas, estamos aquí el día siguiente. No les actualicé ayer porque fue un día súper caótico, pero este es donde voy a estar. Hoy sí traté de arreglarme tantito y cargo mis orejitas súper bonitas. Hoy vamos a ir a Animal Kingdom. ¿Quién viene aquí? Hay una JJ. Y luego Bombón viene a sentar al frente de nosotros. Ahí va Bomboncito, lleva el mismo suéter pero diferente a ropa y le gustó muchísimo ese suéter. ...y the many animals as you drive on by. But now we're going to head into the Aturi forest, my French would say it's waiting for the little forest. That's where we will begin our two-week-long safari adventure. Now over here on that right side, you'll see the Okapi. Now the Okapi striped pants makes it look like a zebra. But it's actually the second cousin of the giraffe. Which can tell because the shape of the Okapi skull is very similar to, albeit smaller than, that of the giraffe. Now the Okapi was also initially discovered in the year by Western civilization in the year 1901. Which is actually the same exact year that Walt Disney was born. So it's very good to be one of the first animals that we got to see out here on the reserve. This is the Greater Kudu. The Greater Kudu does grow to a height of about 55 inches or 4 feet 7 inches tall, making it the second tallest antelope species on the reserve. It's also about 5 inches shorter than the saddle-billed giraffe that we saw earlier. Now those reddish antelope on the left as well, my friends, those beautiful reddish antelope, I should say, are the beautiful bongos. Now the bongos are actually an antelope where both the male and female will have horns, thus allowing them to stay hidden as they run through the thick bushes. Now the hippo does weigh roughly 5,500 or 5,500 pounds. Actually a group of hippos, like that on the left is called a bloat of hippos. Oh, you hear that sound, friends? That's actually the hippos. This is the symbol of the Harambe Wildlife Reserve. They're also the most protective of all antelope species, as all, as they actually like to sit and stand in circular formation with their horns facing outwards, so as they're easier to protect, easily protect from predators. Look, JJ, the giraffe. Now we are currently going through here on the right, a dazzled zebras. Hi. Hi. Hola, chicas. Buenos días. Bienvenidas a un video nuevo. Voy a estar empezando un vlog nuevo, ya que hoy va a ser nuestro último día viniendo a los parques. Todavía no nos vamos para la casa mañana. Pasado mañana nos vamos todavía. Tenemos un día libre mañana y acabamos de llegar, pues, aquí a Epcot. Este va a ser el parque que vamos a visitar esta mañana. Ya al rato vamos a ir otra vez a Hollywood Studios. Así que estoy, miren, les voy a enseñar a dónde estoy. Estoy bajo esto, por eso es que no se ve nada en la cámara. Se ve todo oscuro, pero estamos bajo esto. Miren qué bello se ve. Grandote. Es un spaceship. Ay, y ya miren la línea que hay para entrar allí. Demasiado larga. Tenemos el Genie Plus, así que ya se me olvidó qué juego es el que reservó mi esposo. Se me hace que es el de Nemo. Pero sí, acabamos de entrar. Y así es como luce, miren. Súper grandísimo ese dome. Así es como se ve, miren, desde lejos. Así es como es. Me tuve que poner, ya me quité el gorro, pero me lo puse nada más para entrar porque, bah, donde estábamos caminando, no había para nada de sol. Todo estaba bajo la sombra. Así que mis orejas me empezaron a doler. Y me tuve que quitar mis orejitas. Vamos a entrar. ¿Hay algo para fronar? ¿Esto está bien? ¿Puede que me lo puse? ¿No? ¿No, ¿verdad? Vamos a entrar a esta de Nemo. ¿Es todo bueno? Sí, creo que sí. Sí, sí, está bien. ¡Adi,櫻ón! ¡Adi! ¡Adi,櫻ón! ¡Adi! 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 Esta era una de mis películas favoritas cuando yo era una niña Los tiburones Ahora estamos en este Que es adentro de ese círculo Y aquí está mi bomboncito de azúcar Vamos a ver De qué se trata este Este juego Y de atrás Ahí vienen los dos príncipes Así que nos encantó Este último juego Fue bastante interactivo Y bonito porque fue como educativo Así que nos gustó muchísimo Les pude grabar nada más poquito Pero este día y mañana Voy a tratar de grabar más porque Como les digo he estado viviendo en el momento Y a veces también con los Con ciertos juegos no puede uno Tener como celular o cámara Porque tengo miedo que se me caiga Y lo vaya a perder y pues obviamente Que no queremos eso porque si se pierde Entonces si pierdo todo el contenido Que he grabado hasta este punto Bueno es bastante bonito tener El pase Para ir rápido a los juegos Porque no tiene uno que esperar Una hora y media o hasta dos Esperando que nos toque el turno Así que ayuda muchísimo Si ustedes vienen acá La verdad que sí se los recomiendo Que agarren el Inim Plus Nos abajamos del juego Y luego fuimos al baño Y ahora vamos a ir al próximo Ahorita si ya se está poniendo bonito El clima también ¿Qué pasó mija? ¿Cuál jugo vamos a ir al baño? No sé mamá Me olvidé No sé Tengo mala memoria Le digo que se me olvida Este Cuál juego vamos a ir después Porque de todo eso Se encarga mi esposo Venimos a comer rápido Nosotros no tenemos hambre Ni bombón Nomás JJ tiene que comer Porque casi no desayunó En la mañana Nosotros sí desayunamos bien Pero Al rato de esto Nos vamos a ir otra vez A Hollywood Studios Y vamos a hacer Los demás juegos Pero sí hicimos bastantes Esta En la mañana Y Nos fue bastante bien Así que Nos conviene Tener siempre Ese Porque ayer No tuvimos Esa opción De cortar la línea Y la verdad que fue Súper Súper Estresante Porque Estuvimos esperando Bastante En ciertas líneas Y Algunas Pues no valieron la pena Pero Sí Nos gustó mucho el safari Obviamente ayer Y luego El juego de los dinosaurios Arito JJ ¿Qué estás comiendo? ¿Qué está haciendo con ti? Miren Mira 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 ¿Qué está haciendo con ti? ¿Te da un pez? ¿Te está batiendo? ¿Te da un pez? Eww Una ensaladita Y luego Las cervecitas Se nos olvidó Esto aquí El día que llegamos Este parque Y que creen Está bien feo Así que lo vamos a tirar Ahorita Pero estamos aquí Que se llama Black Angus Y vamos a comer Chicas Vamos a comer aquí Suena súper rico Y a ver Un steak O Un Que un Este Una Una langosta O algo así Miren chicas Me pedí una margarita De fresa Y Te regalan El vaso Es un vaso de vidrio Así que Super cool Como un souvenir ¿Verdad? Y ahorita estoy comiendo Ensalada Mi esposo también está comiendo Ensalada Los niños están comiendo Pan Pero bomboncito Está aquí miren Pegada Viendo videos Aquí está la comida Miren Pedimos Esto Lobster Y Bombón Ya está comiendo JJ con grilled cheese Y La comida de mi esposo Ya estamos acá En Carolina del Sur Y nos fuimos del hotel A eso de las Siete de la mañana Y Pues Todavía nos faltan No sé Creo que unas seis horas Para llegar a la casa Seis o siete No recuerdo muy bien Pero Estamos aquí En este lugar Pusimos gasolina Y mi esposo Mi esposo también se bajó A comprarse un café Y le compró Este brownie A bombón Un K-pop A JJ Y creo que Él se agarró Dos brownies Uno para él Y uno para bombón Así que Esto es lo que tenemos Acá Le voy a decir Que pase aquí Nada más a Taco Bell Porque Se me antojó Y luego nos vamos Hola amigas Así que ya estamos En la casa Como vieron Y ya veníanos En camino Fue un camino Súper largo Y me gustó más El camino Hacia Florida Que de regreso Porque Ya veníanos Súper cansados Le traía yo algo En la boca Pero Nada más quería Darles las gracias Por ver lo poquito Que les pude grabar Disfruté muchísimo El momento Y no fue El lugar Como adecuado Para estar sacando Una cámara Ni el celular Cada rato Así que Traté de lo más posible De guardarlo Y lo que Miraba que valía La pena sacar Pues si Lo Lo sacaba Pude grabar un poquito Con mi celular Los fireworks Los cohetes Y esto Fue un momento Bastante emocional Porque Siempre los había Yo visto en la tele Y por fin Los pude ver en persona Y fue Un momento Bastante mágico Creo que Mi parte favorita De todo el viaje Fue poder ver Los juegos Pirotécnicos Así que Fue O sea El El mero mero Del viaje Todo eso Así que Me gustó muchísimo Los niños Lo disfrutaron bastante Y pues Ya regresamos La rutina He estado un pasito También enferma Porque Se enfermó mi esposo Primero En el camino Ya venía medio enfermo Y luego Peor Y luego yo Ya Me siento Súper Súper mal Súper cansada Chicas Es que Anduvimos con una multitud De gente Así que Es normal Que Se nos pegue Algo 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 Que cargaban Allí Fue bonito También ver Gente De todo Todo el mundo Muchísima Gente De Europa Definitivamente Se escuchaban Hablando Muchísimo Francés Mucha gente Venía de España Así que fue bonito Fue bonito Pero si se enferma Uno Estar con gente Nueva Siempre Muy pegado Eso es todo Definitivamente Vamos a regresar Unos tres años Dos años y medio Tres años Por ahí Pero nos falta Planilla de ese viaje En un futuro Pero si chicas Muchas gracias Las veo Hasta un próximo video Adiós Y yo me voy a dormir Así que Si es el final De este video Déjame Un corazón Rojo Déjame un corazón Rojo en los comentarios Para que yo sepa Quién se quedó al final Y las veo Hasta la próxima Adiós